El mensaje lanzado el martes por la directiva Albirroja ha hecho que haya una calma tensa en el Algeciras a la espera de nuevas noticias. Al conocerse el nuevo auto de la jueza de lo mercantil, la directiva habló con los capitanes para informarles sobre la situación. El posible embargo de las cuentas se ha paralizado gracias a la intervención del alcalde que se reunió con la seguridad social. El mensaje a la plantilla es claro, el equipo va a terminar la temporada con normalidad y el vestuario tiene que estar centrado en lo suyo, en lo deportivo y es que estar en la zona alta de la tabla podría facilitar las cosas en los despachos. Mientras esperan novedades que aclaren el futuro de la entidad Albirroja, el mensaje que se quiere enviar es de tranquilidad. Desde el primer momento se comenzó una campaña en redes sociales de apoyo al equipo y a la que se han unido tanto los propios jugadores como afición y el mundo del fútbol.